qué tal cómo están bienvenido una vez más a este canal vamos a seguir avanzando en nuestro aprendizaje con el saque speed para mejorar con la pronunciación ayer vieron que estrenamos una nueva unidad que se llama bueno es que el fire que sería habilidad número 5 del cual lo vamos a buscar en este preciso momento bueno bien hecho que vale 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 vamos por acá en habilidades no entonces vamos en habilidades y vamos a seguir avanzando en este planeta como pueden ver habilidades 5 ayer nos tocó más que todo ejercicio con la letra la letra r no del cual no se me complicó mucho la verdad yo considero que en tal caso voy a voy a batallar un poco más es con la letra l que yo no sé por qué la letra el inglés me cuesta un poco vamos a ver si en estos siguientes ejercicios me cueste uno vamos a ver qué tal pero por lo general es así vamos a ver en este en el vídeo de hoy vamos con level 2 que en este caso sería el level 2 like lake lemon creo que en este no debería sufrir no porque si son ese estilo de ejercicio vamos a ver así que con todas muchachos así que vamos a seguir avanzando y aprendiendo para mejorar con nuestra pronunciación así que comenzamos con la primera lección lesson one vocabulary one vamos a ver capaz no sufrimos mucho o que damos un segundito para acá y se me apagó la luz de fondo no así bien habilidades de pronunciación en esta lección no practicará la pronunciación de frases ok like like a bueno pero si con estas l de estos ejercicios no debería sufrir mucho ok like a ver algo ya se escucha bien no déjame subir un poquito el micrófono por si acaso ee perronen ok ahora sí bien like like no va bien like no va lemon 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 ok lemon 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 Ok, ok, bueno, si las L son así, no está mal. Yo creo que las L que me cuestan son las que terminan como L, por ejemplo, no sé, Apple, una vaina así. Bueno, Apple no creo que sufra mucho, pero otras palabras de ese estilo, supongo yo. Pero sé que así no, así no tanto, entonces. Laptop. 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 Bien, laptop por curiosidad, la demás. Ah, fallé con la T, pero nos va, next. Lake. Lake, del lago. Lake. Bien, lake, estamos bien, vamos bien. A lot, de mucho, a lot. Ok, a lot. Bien, 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 nos va, 95% en modo avanzado, next. Bien, primera lesión completa, empezamos bien con la L, no nos complicamos mucho. Toby, cuidado, Toby, ok, bien, exacto. Estamos aquí practicando nuestra pronunciación. Bien, lección número 2, vocabulary 2. Vamos a ver qué tal. Ay, ya, 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 ya. Aquí le di, le di continuar, pero por si acaso, vamos a darle aquí. Medio, ok. Play. Play. Ok. Play. Ok, esta L así no nos sufrimos Next, entonces Fly 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 A ver, ¿qué nos dice por acá? Por curiosidad Este es un sonido Presiona la punta de la lengua contra las encías O los dientes delanteros superiores ¿Qué dice la F? Este, vale, vale Lo mismo Entonces otra vez Fly Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí Next Class 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 Otra vez el mismo, ok Class Clash Bien, bien, bien Ojito, 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 ojito Ok, ayer la R solo me equivoqué una vez Ya llevamos dos Glow 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 Bien, bien, bien Ok, 97% Next Black 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 Vamos mejorando, vamos mejorando, vamos mejorando No pa, no pa, no pa Ok, hasta el momento vamos bien Entre lo que cae, vamos bien muchachos Continuamos en el aprendizaje Siguiente lección, lección número 3 Que, eh, kick, creo que era kick, 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 kick Frases Vamos a ver, lección número 3 Hmm ¿Qué pasa, Toby? My legs are killing me Ok, aquí dice My legs My legs are Kill Ok, killing Killing me Vamos a ver La LX de killing me Ok, entonces sería My legs Are Killing Me Oh, ok, ok No, ojito, no estuvo mal Entonces Vale, vale Bien, bien, bien Regular Next I have terrible jet lag I have terrible jet lag Yo tengo un jet lag terrible Un jet lag Ok ¿Qué pasa, Toby? Ok, sería I have terrible jet lag Ok, ok, bueno, bueno, bueno Hasta el momento vamos bien, ¿no? Lack Fallé con la G Ball La J Pero recuerden Estamos en modo regular Haciendo lo que nos diga Elsa En este caso la letra L Lo que nos indica Elsa Perdón Next You must be exhausted You must be exhausted Ok, a ver, a ver, a ver Eh Ah, mira cómo lo ponen Entre la A y la U A ver You must be exhausted Toby Cuidado ¿Por qué falla aquí? A ver, a ver Puedes pronunciar A-U Con la vocal O con la vocal O con la vocal Para ambas versiones Abre la boca Y mantén la lengua Hacia la garganta Exacto A ver, una vez más You must be exhausted Exacto Ok, ya You must be exhausted Increíble A ver Tanto Tanto Adelante como Además No redondees demasiado Los labios O podría sonar como Oh Ok, ok You must be exhausted Bien, bien La lengua hacia atrás Ojo, ojo, ojo Mosca con eso Vale La D lo dije bien Porque sonó muy forzado Pero bien Saste Mosca con la X Bien, bien, bien Pero recuerden Estamos en su modo En lo que nos indique Elsa Qué raro La L Y me puso una AU Ok, bueno Está bien No A No A Sino A Con la lengua Un poco más atrás Bueno, lo que nos indijo Lo que nos indicó Elsa Next The guy next to me Ok, vamos a ver La X Sé que la X Es una de las consonantes Que tengo que trabajar Bastante en inglés Así que vamos a ver The guy next to me Bien, bien Bien, bien Ok Esa T fue muy forzada Pero bien Next Bien, bien Un falle con la T Imagínate T, M Pero bueno El ejercicio como tal La X Next Next Bien No bad Lie Lie down Acostarse y dormir Lie down Ok, sería Lie down And I sleep Creo que la S De I sleep Lo dije Ah, no Sí Lo dije bien Claro, eso sí La P No lo No dije la P Pero bien Light Lo hicimos bien Con la L De light No bad Next Recuerden que a pesar Que estamos en un modo regular Debo tratar de hacer Bien todo Pero bueno Si no Lo que indica El ejercicio como tal Ya en su momento Haremos en su modo avanzado Ya para ese entonces Ya deberíamos ser capaces Hacerlo todo Con la letra verde Como pueden apreciar Pero bueno Next Con el siguiente Ah, no Ya Bien Vamos bien Vamos bien Ok Siguiente lección Llevamos tres lecciones Nos faltarían dos Para completar el objetivo De este video Entonces sería Lección número cuatro Escucha Closely 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 Hmm Flight or ride Escucha cuidadosamente Supongo Closely Listen Listen Closely Flight Or Fright Long Or Wrong Yo creo que esta diferencia Si lo vamos a poder Distinguir bien Vamos a ver Juego de escucha Wrong Wrong Es esta Wrong No bad Yo creo que esta no va a ver Con Complique Lie 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 No bad Next Flight Flight Es esta Flight 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 Ok Crime Crime Creo que esta Crime Crime Ok Crime Esta es Climb No me acuerdo El significado De estas dos Climb Creo que de escalar No No recuerdo Ahorita Crime Next Sweeping 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 Esta Sweeping Sweeping Ok No bad Sweeping Sweeping Ok Sweeping Ok Esta si estaba fácil La verdad No estaba tan complicado Siguiente lección Ok Perfecto Vamos Ok Level 2 Lección Número 5 A long Flight No Toby Estoy aquí Grabando No me Dejas cortar La grabación No Toby Toby Ven 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 Ay Perro Ven 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 Toby Ven Vamos 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 Porque En estos días Me cortaste la grabación Por tocar el teclado Vamos Vamos No No toques el espacio Venga Venga Sorry No a mi intención No Estoy bien Estamos aquí En directo Digo Estamos grabando un video Perdón No 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 Vamos Ahora sí Vamos con la siguiente lección Lección número 5 Alflon Pero me estás aplastando la audífona No Ya Dame un segundo Vamos Un momento Ahora sí Ahora sí Ahora sí Por si acaso No Por si acaso Perdón Una interrupción Toby Que van a pensar el público Ok Lección número 5 Bien 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 Juego de conversación Next ¿Cómo estuvo tu vuelo? Ok ¿Cómo estuvo tu vuelo? Flight Ok Flight Ok Sería Estuvo largo Mis piernas me están matando Supongo ¿No? Fue largo Mis piernas me están matando Ok Bien Entonces sería Bien Bien Long Ok El ejercicio como tal La letra L En sumado avanzado Ok Un 72% Long Next How long was it? How long was it? ¿Qué tan largo fue? Creo que era ¿No? ¿Qué tan largo era? Ok Perfecto Sería Eleven hours Eleven O sea Once horas Eleven hours Bien En sumado avanzado Ok Fallé con la Eleven Eleven Hours Ok Bien Nos va Pero el ejercicio como tal La letra L Recuerden muchachos Next ¿Qué hiciste el tiempo? ¿Qué hiciste el tiempo? Ok ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste mientras? ¿Qué hiciste en todo ese tiempo? ¿O qué hiciste? A ver The whole time ¿Qué hiciste en todo ese tiempo? A ver ¿Qué hiciste todo el tiempo? ¿Qué hiciste todo el tiempo? ¿Qué hiciste todo el tiempo? Vale 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 Ok Nos va Nos va Entonces sería I tried I tried To lie down And sleep Entonces sería Traté de dormir Y traté de acostarme y dormir Entonces sería I tried to lie down And sleep Sleep La P La P Ok Sí Ese slip Esto fatal Fatal Pero bien Nos va con la letra L Lo hicimos bien Lo hicimos bien A pesar Next You tried You tried ¿Trataste? A ver Intentaste Trataste Lo mismo ¿No? Ok Bien Entonces sería Yeah But the guy Next 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 To me Was Loud And his Like Was on Oye Esto así no entendí muy bien Pero el chico Del frente Me estaba Gritando Is No No Lights ¿Cómo es la vaina? Traducción Vamos a ver ¿Qué dice acá? Sí Pero el chico Ah no Sí Al lado Mejor dicho A mi lado Era ruidoso Ok Yo que me estaba gritando Era ruidoso Y su luz Estaba encendida Ah No No había No había captado De luz Bien Bien Entonces sería Escuchemos la pronunciación Yeah But the guy Next to me Was loud And his Light Was on Ok Aquí dice Yeah But the guy Next to me Was loud And his Lights Was on Ok Loud Loud Vamos a ver ¿Qué tal la La Ah Solo la D Pero de resto Light Recuerda que en su momento Cuando hagamos el modo avanzado Que va a ser el reto final De todo este planeta Hay que hacerlo todo en BR Supongo que para ese entonces Debería ser capaz Vamos con el siguiente You must be exhausted Debes estar Cansada O agotada Entonces sería Yeah And I And And I Have Terrible Jet Lag Ok Eh Y tengo un Terrible Y tengo un terrible Eh Y tengo un jet lag terrible Ok Ok A ver sería Yeah And I Have Terrible Jet lag Ok 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 Vale Bien Misión cumplida Pensé que Que en este Apartado La letra L Iba a sufrir Pero no fue tan así La verdad Ok Continuamos Ok Déjame verificar Aquí un momentico Que todo esté bien O que no lo corroboré Ok Perfecto Se está grabando Continuamos Siguiente lección Ok Bien muchachos Como pudieron observar Hemos completado Los cinco ejercicios El siguiente recuadro Sería Cinco ejercicios más Pero Como apenas son Dieciséis minutos De grabación Vamos a hacer Estos cinco ejercicios más ¿Por qué no? Motivado a tope Level three Bowled Eh Más R R Warm Park Ok Bien Let's song One Level three Vamos a hacer Estos cinco ejercicios ¿Por qué no? Learning Learning Ok Entonces sería Vocabulary one Easy Vamos a ver Qué tal easy es Qué tan easy es Vamos 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 A tope Door 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 Este símbolo de 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 Door Es como la lengua Hacia atrás ¿No? Entonces sería Door Bien Bien Modo avanzado Perfecto 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 Door Escuchemos Door 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 Ok Bien Next Er 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 ¿Qué? Er Alguien está escribiendo de Telegram creo yo Ya va Déjame quitar esto acá Bien 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 Er ¿Por qué no me toma? Ya va Leíste la frase Er Bien 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Avance 93% Next Yer Yer Bien 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 La Y Quiero ver un momentico porque la Y Se trata de un sonido Y La boca debe estar ligeramente abierta Y la lengua debe estar cerca del paladar Yer Bueno A ver Yer Uy me toca la Y A ver La consonante Yer Es muy similar a la vocal Y Empieza diciendo Y Y luego pasa a la siguiente vocal Si se acelera Sonará como Yer A ver Yer Ahora sí Ahora sí Ahora sí Yer Una vez más Yer ¿Qué? Yer Wow Yer Bien 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 Ahora sí Ahora sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me va a costar? Bien 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 No bad No bad No bad Next Warm Pero recuerden No estamos haciendo el modo avanzado Solo que quería probar Bien Warm Ok Sería Warm Es que la R No es mucho problema para mí No es tanto problema para mí Warm Next Park Park Ok Park Bien 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 Park Perfecto Park No bad Primera lección completada En el nivel 3 Continuamos por acá Siguiente lección Vamos con la lección número 2 De Vocabulary 2 Next 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 Morning Next Ok sería Morning 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 ¿Ah? A ver Ahora sí Ahora sí Avanzado Morning Ok Fallé la otra Pero bien Recuerde Ejercicio Hurry Hurry A ver Hurry Bien Bien Aunque siento que me enredé un poquitico Pero perfecto Perfecto Hurry Apúrase Hurry 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 Como un poquito Enredado Hurry 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 Ok, ok Next Near here Near here Ok, sería Near here Perfecto Near here Fallé con la N No bad En este caso Next Clear 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 Ok, ok Es que la R La verdad no es muy No, no tengo problema Con esa letra Farmer's Market Eh, mercado de agricultores Ok, entonces sería Farmer's Market Bien, bien por esa Perfecto Llevamos dos lecciones completadas En el nivel número 3 Continuamos con la siguiente lección Que sería Lección 3 Cave Frases Siempre me enredo con Cave, ¿no? Cave Frases Vamos con Prepárate para hablar A ver, a ver Ok El cielo es claro, ¿no? El cielo Ah, no El cielo está despejado Ok Sería Bien, bien, bien Next Vamos Vamos a seguir aprendiendo Get some fresh air Get some fresh air Fresh Fresh air Ok Get some fresh air Ok, ok Fresh air Fresh air Una vez más por curiosidad Get some fresh air No, no, no Get some fresh air Bien, bien, bien Bueno, está bien Está bien, está bien Vamos a seguir avanzando Porque estamos con el ejercicio De la letra R En su momento Lo vamos a hacer todo bien En avanzado Next Get ready to go Prepárate Prepárese para ir Ok, sería Get ready to go Ok, ok Get ready to go Ok 95% Es un modo avanzado Y aquí ya lo hubiéramos pasado Para ese momento Regular Sigamos Get ready Hay uno cerca de aquí Hay uno cerca de aquí Perfecto Entonces sería There's one near here Bien, bien, bien A ver I haven't been there in a year Le iba a dar en modo avanzado Y le di siguiente Ups Ok, sería I haven't been there in a year Dice que no he estado allí un año En un año Ok, en un año Ok, sería La year Y year Ok, sería I haven't been there in a year Ok, year Creo que lo hice bien Ves, tengo que practicar esa ye ¿No? Year 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 Vale, vale Pero en su momento En su momento Hay que enfocarnos En lo que nos indica Elsa en este momento Por algo es Por algo es Ok Siguiente lección Vamos con la penúltima lección ¿Qué? Una estrella Una estrella Bueno, bueno, bueno Yo luego por mi parte Fuera de este video Lo pondré en tres estrellas ¿Vale? Para que no se haga tan largo el video Ok, entonces sería la lección número cuatro Listening Closely Code Code Or Code Cuff Cuff Or Cuts Bueno, creo que así sería la pronunciación Vamos a ver Lección número cuatro Sigamos avanzando Net ¿Qué pasa, Toby? Bore Bore Esta Bore Bore Yo iba a decir que aburrido Pero no, este no es aburrido Bore Entonces no sabría decir Cuál sería el significado En este momento Luego lo indagaré Continuamos Wad Wad Esta Wad Todo bien que hable Toby, vamos On 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 Sí, porque este sería On Ok Court Court Esta es esta fácil Court Bueno, estamos Distinguiendo Estamos Distinguiendo Ya no sé ni hablar español Estamos Distinguiendo Estamos Ay, Dios mío Estamos cantando el sonido El sonido Que Distinguiendo Distinguiendo Esa era la palabra Perfecto Sorry, sorry, sorry Show mental en español También Continuamos Cot Cot Esta Perfecto Bien Ok 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 Creo que Vamos a buen ritmo Si seguimos dominando estos ejercicios Oye Vamos bien Continuamos por acá Última lección Ahora sí de este video Lección número 5 Farmer's Market At the park Ok, sería Esta sí No sé Qué más Un agricultor Un mercado de agricultores En el parque, ¿no? Ok Qué mañana tan hermosa, ¿no? Qué bonita mañana Bueno Qué bonita mañana What a beautiful morning Morning Ok, sería Yeah It's warm And the sky Is clear Is clear 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 Sorry Entonces, clear Entonces, sería Sí Es cálido Y el cielo despejado Hace calor Bueno Hace calor Y el cielo está despejado Entonces, sería Yeah It's warm And the sky Is clear Bien, pero estamos En su modo En su modo regular Que sería Warm Pero en su modo avanzado 69% Ok, está bien Está bien Next How about going for a walk ¿Qué tal? ¿Qué tal el ¿Qué tal El paseo? How Eh ¿Qué tal si vamos de paseo? A ver ¿Qué tal? A salir, caminar Salir a caminar Bueno, lo quise interpretar De esa manera, ¿no? Entonces, sería Sure Sure Let's go to the park And get Some fresh Sure Fresh Sure 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 A ver, sería Por supuesto Vamos al parque Y Tomemos aire fresco Tomemos Que ese Está Un poco de aire fresco Está en todas partes A ver Sería Seguro Vayamos al parque Y tomemos un poco De aire fresco Vale, vale, vale Estamos dominándose Get Get Ok, entonces sería Sure Let's go to the park And get Some fresh Sure Ok Park El ejercicio como tal Como tal Era la letra R de R De park Sorry En su modo avanzado Air Some Vale, vale Descuide unas que otras Pero vamos a buen ritmo Siguiente Do you know Any good parks Conoces Unos buenos parques O algún parque Bueno Parques buenos A ver Conoces algún buen parque Bueno Conoces algún buen parque Do you know Any good park Any good parks Ok, entonces sería Hay uno cerca de aquí Hay uno cerca de aquí Entonces sería There One Near Here Ok, ok, ok La R No problem for me En realidad There Imagínate There En su modo avanzado Near Pero bueno Hice la R De near Que es el ejercicio Así que Sigamos Ok I'll get ready to go Ok Estaré lista para ir Ok I'll get ready to go Get ready Get ready A ver Me prepararé Me prepararé Para irme Ok Me prepararé Get ready Es que get Está en todos lados Lo vemos en los directos Ok Entonces sería If We Hurry 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 Pero el ejercicio Como tal Es el apartado De Farmers Farmers Que sería La R De far Entonces sería Si Nosotros Si nos apuramos Nosotros podemos ver El Lo El mercado De Agricultor A ver De los Agricultores Sorry Farmers Entonces sería Si nos damos prisa Bueno Yo dije Si nos apresuramos Bueno Se entiende ¿No? Podemos ver El mercado De Agricultores Entonces sería If We Hurry We Can See The Farmers Market Bien 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 Next That Sounds Great Do you Go There Often Eso suena Genial Me parece Genial Vas allí A menudo A ver Vas allí A menudo Eso suena Genial That Sounds Great Do you Go There Often Perfecto Entonces sería No I haven't Been There In A Year Year Entonces sería No No he No he No he Estado Allí En Año Entonces sería No I Haven't Been There In A Year Ese 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 Estaba Mal Ese Es Lo dije Como si Fuese Bueno No sé Pero estaba Seguro Que No Era Que Lo iba a Tomar Mal Pero Recuerden Que el ejercicio Como tal En esta ocasión Sería Year De Año Ok 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 Vale Next Ah listo Completado Continuamos A ver Continuo Continuar Y verifiquemos Que todo Está bien Perfecto Bien Como pudieron Apreciar Hemos completado Los dos Siguientes niveles Que tocaba En este video Bueno Realmente Nivel 2 Pero Nos emocionamos E hicimos La lección Número 3 El Level 3 Level 3 Entonces Como pudieron Apreciar En este video Hemos completado Los 10 ejercicios Para mejorar Nuestra pronunciación Con la letra R Y la L Hasta el momento La R Sigo insistiendo Que es la que menos Me cuesta Como pudieron observar Pero la L Aunque el ejercicio De la L Del día de hoy No ha sido tan complicado Vamos a ver Que tal nos va Mañana Con los siguientes A ver Sería Mañana toca La letra L Como tal De Call Yo creo que esta Si Porque es La que termina Así Entonces La que creo Que es la que más Me cuesta Vamos a ver Así que Mañana tocaría Estos 5 ejercicios Y dependiendo Si no nos demoramos Tanto A lo mejor Hacemos los otros 5 ejercicios Más Como lo hicimos En este video Vale Perfecto Sería todo Por este momento Si les gustó Este video Revientase el like Suscríbanse Si eres nuevo Y nos estamos viendo En un siguiente video O en los directos Que hacemos generalmente Por la noche Con dolingo Vale En tal caso Nos vemos En el siguiente video Sin más Have a nice night Everyone And take care Sweet dreams Si están durmiendo Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys